Bienvenido Nakama al nuevo capítulo de One Piece, número 1047, el cual se titula Los cielos de la capital. En esta ocasión tenemos una portada a color, donde los sombreros de paja se han ido a la playa junto a Momonosuke. Lo singular de esta imagen es que entre todos los Mugiwara solamente Zoro nos está dando las espaldas. ¿Acaso Oda intenta decirnos algo con esto? ¿Será que cuando Zoro regrese no va a ser el mismo de siempre? Que fue algo bastante interesante que llamó mi atención en este coloreo. Comenzamos este episodio con Yamato, que de nuevo le está jalando las orejas a Momo para que se mueva de una vez al levantar a Onigashima con sus propias nubes. Momo por supuesto se cree incapaz de hacerlo, por más que le griten y le tiren de los bigotes no tiene la fuerza necesaria para hacerlo. Así que entre lágrimas recuerda que hace 20 años como su madre Toki lo sermoneaba para que fuera al futuro con Kinemon y los otros. Todo esto sucedía mientras el castillo de Oden se lo comían las llamas, pero Momo quería ir acompañado por su madre y Hiyori, motivo de vergüenza para Kinemon. Una mujer ha expresado su determinación a un hombre y este duda delante de ella. Después de muerto Oden, Momonosuke ya no es un simple niño, es la cabeza del clan Kozuki. Si existiera la posibilidad de morir peleando, lo haría a nombre de Oden, como los samuráis que se supone que son. Entonces Momo se aleja de las faldas de su madre y se limpia los mocos. Con gran determinación, aún mayor que la de su madre, le afirma que construirá su propio camino en el futuro. De esa forma regresamos al presente. Momo siente que ha fallado su promesa con su madre y será inevitable que Onigashima caiga sobre la capital. Regresando nuevamente con Luffy, el cual está sosteniendo un rayo con sus manos. Vaya poder sin sentido, dice Kaido. Pero Luffy apunta y lo lanza con toda su fuerza. Es la goma goma truenadora, la cual por poco golpea al Yonkou que lo esquiva con facilidad. Parece que su kanabub no es de metal, o si no si se hubiera comido la descarga. También me hace pensar si Luffy es capaz de sujetar de la misma forma el fuego, las nubes o los océanos. El GR5 es bastante ridículo, pero aún mantiene varios secretos. Kaido entonces golpea a Luffy nuevamente con Haki del Rey, advirtiéndole que los poderes no son lo único necesario para dominar el mundo. Roger lo logró siendo un hombre sin ninguna Akuma no Mi. Solo con Haki puede superarlo todo. Interesantes revelaciones de Kaido y tiene mucha razón. Shanks, Mihax, Oden y otros personajes se han sobrepuesto sobre el mundo solo materializando el Haki. Tal vez por eso se le adorna con la palabra Rey al final. Luffy entonces se sostiene de un trueno dando piruetas, con el cual se impulsa hacia Kaido para darle una patada pero este lo esquiva en el aire, aplastándole la cabeza con el Kanabu. Así es, Kaido en su forma híbrida puede saltar sobre las nubes. Luffy rebota en el suelo de goma para ser impactado nuevamente por un Yamantaka Thunderbacua. Yamantaka significa conquistador de la muerte. Esta combinación fue tan poderosa que le tumba tres dientes a Luffy, más un enorme chichón en la cabeza, pero para sorpresa de todo se ha sujetado del pecho escamoso de Kaido, aferrándose a él como si lo convirtiera en goma mientras sube impulsado hacia las nubes nuevamente. Kaido intenta quitarse la mano de encima pero no puede hacerlo, pues ésta se dobla como una cuerda, sin más remedio que transformándose en dragón pero aún así Luffy no lo suelta, utilizando sus cuchillas de viento para intentar cortarle el brazo, ya que conoce su posición en las alturas. Estas navajas son tan efectivas que lastiman el cuerpo de goma de Luffy. Mientras tanto en la capital todos festejan los barquitos iluminados, esperan que sus esperanzas atraviesen las nubes y algún día el sol brille para ellos de nuevo. Toco desea que su barquito llegue a su padre y le cumpla su deseo. Se imaginan que este barquito llegue a los ojos de Luffy y le entregue una fuerza lo suficiente para acabar con Kaido, siendo así que Kaido le dispara un bolobrea rostizando a Luffy, ya que éste no quiere bajar de entre las nubes. Dentro del domo calavera, Hyogoro tiene una breve conversación con sus hombres. La situación es crítica. Onigashima está por caerse y eso es bueno. Significa que Kaido está arrinconado en una esquina, así que le pregunta a sus hombres si prefieren que Kaido sea derrotado a costa de ellos perder la vida en la caída de la isla. Pero si ellos sobreviven, Kaido también lo hará. La respuesta es obvia. Cada samurái tiene hijos y familia en Wano Kuni. Si Kaido pierde, aún así si ellos mueren, todos sus familiares van a tener una vida maravillosa. Y en ese momento Usobe salvado de las llamas por el agua de Raizo. En el salón de los tesoros, el clavo de Kairoseki que Hiyori le había puesto a Orochi se le cae del cuerpo, lo cual le permite transformarse en Hidra de nuevo. Pero en esta ocasión solo tiene una cabeza y está siendo consumidos por las llamas, así que de mala manera intenta llevarse a Hiyori con él, como una forma para vengarse de Oden. Esperemos que Oda ya cierre este conflicto de una vez porque cansa mucho verlo regresar a cada rato. Tal vez espera que sea Momo el que lo derrote, porque es obvio que cuando las aguas de Raizo lleguen a ese lugar, van a ser separados nuevamente. Terminando así este episodio con Luffy pidiéndole a Momo que mueva la isla a un lado porque acabará con Kaido de un puñetazo. Asomándose así desde los cielos un enorme puño tan grande como Onigashima, bien recubierto con Haki. Como le gusta a Kaido y a esto se le llama Gomu Gomu no perspectiva, malo para el que la recibe y bueno para el que lo da. Se viene el despertar de Kaido, si no lo hace no tendrá forma de detener ese puño tan grande. Ya sabemos que cuando una Soan despierta le da mucha fuerza y descontrol a su consumidor, porque este capítulo se centró en un solo objetivo, que Momo deje de llorar de una vez y levante la isla en sus hombros. Si puede hacer eso, Luffy podrá atacar a Kaido con todo lo que tiene, lo que me recuerda la primera batalla que tuvieron Luffy y Kaido, donde Luffy lo ataca con un elefante GUN desde el cielo embuido en Haki. Como si la etapa final de esta batalla fuera a ser un paralelismo con su primera confrontación. Mucho ojito a eso. Referente a lo de Orochi, supongo que Oda se apegará a la mitología japonesa, donde la espada que asesina a la Yamata no Orochi es la Ame no Habakiri, la cual pertenece a Momo. Esta debe estar en alguno de los pergaminos de Raizo, para serle entregada cuando llegue el momento, y ese será cuando salve la capital, una forma poética para convertirse en Shogun. Y así acaba el capítulo de esta semana, dime en los comentarios que crees que vaya a suceder con Kaido. No siendo más, nos vemos hasta la próxima entrega, chao chao. ¡Suscríbete al canal!